sistemáticamente en mi militancia esto es el comienzo de una conferencia de Rosa María Alfaro es decir que lo que procuro es que las cosas que yo voy aprendiendo que yo voy viendo que pueden interesar a todas las demás y a todos los demás y que tengan que ver con mi onda lo subo a internet y lo intento compartir esto es estupendo pero tiene un pero y es que cuando usamos todos estos servicios hemos hecho previamente un pacto con el diablo que en este caso Google aunque usa software libre y entonces no debería tenerle tanta manía pero le voy cogiendo manía a medida que va pasando el tiempo y se van concentrando los productos que va controlando aunque es decir desde la estrategia en mi caso de militancia de intentar pues incluir información en internet de temas feministas, de perspectiva de género sé que Google es el espacio más visitado por tanto lo uso es decir pero que lo use no significa que yo no tenga que trabajar y ser muy consciente de los peligros qué significa usarlo y esta mañana pues nos estábamos comentando ¿no? qué pasaría si nos quedáramos sin Google ¿no? qué pasaría bueno y por ejemplo yo comentaba algo que había detectado en relación por ejemplo a la selección de contenidos hace unos años cuando colocabas en Google la palabra mujer aparecía pues información de institutos de la mujer y organismos de igualdad pero también salía todo mezclado y publicidad de prostitución al cabo de un tiempo Google decidió organizar un poco más la información y situaba la información en la zona central información sobre bueno los organismos de igualdad y temas de igualdad y en lateral prostitución eran los anuncios patrocinados y bueno pues el otro día hice la prueba no sé qué puede pasar hoy podríamos hacer la prueba igual porque como me gusta el vértigo así la improvisación vamos a ver qué pasa bueno podemos hacer las diferentes pruebas bueno mujer mujer.com revista mujer tarifa especial contactos en Google en este caso Google no hace falta que le expliques que estemos en Argentina él sabe perfectamente que estamos en Argentina yo el otro día hice la prueba en España y no salía la parte de anuncios y de contactos es decir que el Google es tan inteligente ya que sabe desde donde nos conectamos y sabe con quien puede permitirse el lujo y entonces seguramente saben que en España bueno saben que en España por ejemplo hay en estos momentos una ley de igualdad muy contundente aunque nos gustaría que lo fueran más que tiene que habla y que menciona sobre el papel de los medios de comunicación y el tema del sexismo hay un apartado que se refiere a la sociedad de la información y habla también de estereotipos de sexismo y bueno digamos que hay un ambiente en el cual pues quizás la gente es más consciente de que hay un límite que mejor no pasen a no ser que se monten un escándalo pero todo esto se ha generado gracias a la sociedad civil gracias a que hay muchas organizaciones de mujeres sobre el terreno que están trabajando que hemos hecho pacto con las mujeres de la política que hemos hecho pacto con las mujeres de la universidad con las mujeres y con los hombres solidarios que consideran que este mundo tampoco les gusta nada hay un grupo en España muy interesante que es heterodoxia hartos de llevar los pantalones es decir que os recomiendo y bueno la idea es porque me quedan 5 minutos ahora ya 4 bueno esta es la página de mujeres en red que está generada a partir de todas estas herramientas que os he ido a partir de todas estas herramientas a partir de todas estas herramientas que os he ido